La eutanasia o muerte asistida es un debate de salud pública que ha logrado la legalidad en algunos países. Es una intervención médica que sirve como asistencia para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Hablamos del derecho a morir dignamente, proceso que busca ser regulado en Uruguay. La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó un proyecto de ley que despenaliza y regula la eutanasia. El texto que ahora deberá ser debatido por el Senado, tuvo el apoyo transversal de diputados de todos los partidos para alcanzar los 57 votos sobre un total de 96. Según el texto, la legislación apunta a regular y garantizar el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ella determina. Lo importante acá no es lo que sienten los médicos, sino lo que siente la persona que está sufriendo. Este proyecto cambia el centro de gravedad, el poder ya no está en el médico, queremos que esté en buena medida en el paciente que es el que está sufriendo. Si termina siendo aprobado, la solicitud de eutanasia quedará habilitada para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan una o más patologías o condiciones de salud crónicas, incurables e irreversibles, que menoscaben gravemente su calidad de vida, causándoles sufrimientos que le resulten insoportables. Los detractores del proyecto argumentan que es necesario mejorar los cuidados paliativos, en lugar de legalizar la eutanasia. Porque no está especificado acá, en este proyecto de ley. Acá lo único que se hace es despenalizar al médico, no vamos a ser procesados, no vamos a ir presos por matar gente. Uruguay reglamentó en 2013 la Ley de Voluntad Anticipada, que permite que un paciente con una enfermedad incurable deje de recibir un tratamiento, que le prolongue la vida en detrimento de su calidad, si así lo desea. En tanto, otra ley vigente considera que la eutanasia es contraria a la ética médica y castiga a cualquier profesional de la salud que la aplique con hasta 10 años de suspensión. Gracias. 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 Gracias.